Se viene la segunda mega peña luleña, sábado 5 de agosto, en Club Almirante Brown. A partir de horas 22, actuarán las voces del Mujerón, los González, los Solianos, Tapiseños, Estación 4, el humor de Turrón Juárez y la gran presentación estelar de Nacho y Daniel. Invita a BH Producciones, oficia Municipalidad de Lules.